Vamos a hablar de este programa importantísimo, ¿no? Nutriendo Chubut. Nutriendo Chubut. Seguimos recibiendo invitados en nuestra casa. Gracias por estar con nosotros. Marisa Nitor, responsable de este programa, y Pamela Nudelman, la nutricionista encargada de llevarlo adelante. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarnos. Bueno, ¿de qué se trata, no? Este Nutriendo Chubut. A ver, ¿qué es este Nutriendo Chubut, Marisa? Buenos días. Buenos días. El programa es un programa provincial, que es el que tiene a cargo 420 escuelas de toda la provincia, de los niveles inicial, primario, especiales, algunas secundarias y adultos. El programa se encarga de prestar el servicio de alimentación escolar, sea el desayuno, el almuerzo, la merienda o la cena. Cuando hablamos de cena es porque estamos hablando también de los albergues y los internados de la provincia. Por eso es que tenemos 420 escuelas. Nuestra prioridad es en la educación alimentaria. Es decir, nosotros estamos como programa para acompañar a la familia en la alimentación. Nuestro objetivo como programa es educar. Educar hábitos saludables, que eso lo tiene a cargo la nutricionista. En este caso estamos hablando con Pamela, que es de la región cuarta para nosotros. Pero el programa tiene una nutricionista en cada región. Estamos hablando de un total de 6 personas que recorren todas las escuelas de la provincia. Y un técnico bromatólogo que está en la cordillera, en el Esquel, controlando el tema del agua, que también es parte del programa. Y siempre por los chicos, ¿no? Exactamente. Para instruir a los chicos para que llegue a la casa. Porque de alguna manera lo que se les está enseñando es a comer, ¿no? Adquirir estos hábitos que después los acompaña el resto de su vida, pero que es elemental que cuando son niños aprendan a comer. Sepan distinguir, ¿no? Exactamente. Y también es muy importante que dentro del establecimiento se les pueda brindar esa educación para que lo transmitan después a sus familias y también de esa manera se pueda abarcar más que solo el ámbito escolar, que lo puedan llevar a su vida habitual. Y también ellos mismos enseñar en sus casas lo que aprenden dentro del establecimiento. Se estuvo trabajando mucho y se estuvo promocionando mucho lo que son los kioscos saludables en las escuelas, ¿no? Pero si desde el chico no aprenden a comer y a manejar los alimentos, tienen que tener ese... Claro, exactamente. Igual actualmente hay pocos establecimientos que manejan el tema del kiosco justamente porque se tienen que adecuar a lo que es la resolución del kiosco saludable y a los alimentos que pueden brindar dentro del kiosco. Y también se trata de que si la escuela brinda el servicio de manera adecuada, el kiosco sería como innecesario. Y entonces, bueno, es todo un tema el tema del kiosco saludable. Bueno, nosotros tenemos la resolución de kioscos saludables que es la única que hay en la provincia. Y se aplica esa resolución para todas las instituciones, sean públicas o privadas. Es la única. Es decir, que se extiende más allá del programa. Entonces nosotros lo que estamos haciendo a través del programa es concientizar sobre la alimentación saludable. Eso está a cargo de las chicas, de las nutricionistas. Pero ya les digo, el único marco normativo que tenemos en la provincia es el Ministerio de Educación para todos los niveles. Esto que llevó también a que muchos establecimientos al ver lo que es realmente nutritivo, lo que realmente recomienda la nutricionista, dieran de baja a veces ese servicio porque a veces no se prestaba de la mejor forma. Y cuando estamos prestando el servicio de alimentación, nuestra resolución dice que se tiene que cerrar el kiosco. ¿Por qué? Porque se da prioridad a lo que se sirve en la escuela. Sí, el desayuno, la leche. Bueno, y esas características propias de nutritivas, Pamela, ¿les puedo comentar un poquito más? ¿Cómo se trabaja con los chicos? Por ahí muchos desconocemos que desde el gobierno se trabaja para que los chicos tengan los nutrientes necesarios para estar ávidos a cualquier conocimiento. Bueno, ¿cómo se va trabajando? Para tener las partidas necesarias, porque incluso debe ser una erogación de dinero importante. Es una erogación mensual bastante importante. La escuela recibe la partida en base a la cantidad de alumnos que tiene. Todos los años hacemos el relevamiento por establecimiento y llegan a principios de mes, está llegando a la partida para que el directivo sea el único responsable de la compra de esos alimentos. Trabaja en forma conjunta con el personal auxiliar, con el cocinero, con el ayudante que tenga. Si necesita asesoramiento que puede pasar y suele pasar habitualmente, que encontremos niños con celiaquía, que sean hipertensos, con diabetes, bueno, en ese caso, Pamela, en este caso, como las otras chicas en las demás regiones, asesoran al directivo. Nos estamos comunicando en forma directa con ellos, frente al recambio de directivos, de supervisores, porque también participan activamente los supervisores, hacemos ese acompañamiento con ellos. En la compra de los alimentos, en la elaboración de los alimentos, trabajamos también con el Ministerio de Salud en la parte de bromatología. Es decir, que es un trabajo en conjunto y cuando se sirve esa alimentación, ese servicio en la escuela, en el aula, en el caso que sea desayuno o merienda, se realiza en el aula. Es el momento de acompañar al docente a ese servicio, de compartirle, de descompartir, tomar su tiempo, 15 a 20 minutos para el desayuno. En el caso de un almuerzo, acompañe al docente o un adulto responsable del servicio y también le descompartir y ver qué estamos comiendo, qué estamos sirviendo en la mesa, por qué se da lo que se da, explicarles a ellos. En el interior nos pasa, sobre todo en la zona de la cordillera, que las escuelas tienen huertas, que es muy importante también, porque ellos están preparando su, por decirte, la lechuga, su comida y después lo ven en el plato. Es decir, que todo lo que trabajaron, la producción, lo están viendo en su plato. En muchos lugares del interior hay chicos que desde el primer ciclo, están en tercero, cuarto, quinto grado, y ellos ya saben cómo sembrar, cómo cosechar, hasta ordenar también. Pamela, y ustedes como nutricionistas, nos decía recién Marisa que hay varios nutricionistas dependiendo de la región. Recordemos que en el caso de educación se dividen por región. A vos, región cuarta. ¿Cuál es la labor que ustedes tienen? ¿Hablan primero con los directivos, después con los padres, con los alumnos? ¿Cómo trabajan? Bueno, en lo cotidiano nosotros lo que hacemos es las visitas a las escuelas, en las cuales nos recibe generalmente el director, o puede recibirnos algún administrativo que lo acompañe, esté al tanto de la organización y de cómo organizan el comedor escolar. Primero que nada, evaluamos lo que es el menú, tenemos dentro del programa alineamientos a cumplir, que tiene que ver con la frecuencia de consumo por grupos de alimentos, es necesario que los desayunos, por ejemplo, siempre incluyan alguna porción de leche, yoguro, quesos, y algún alimento del grupo de los cereales. Entonces verificamos que se cumpla eso para que los chicos reciban el aporte de calcio necesario, y más que nada teniendo en cuenta que es una etapa crítica a nivel nutricional de los niños, porque están en etapa de crecimiento, y muchas veces quizás ese aporte del desayuno es un gran aporte que reciben, porque quizás en sus casas no se lo pueden brindar, entonces es importante que la escuela les pueda brindar eso. También después verificamos en el caso de los que brindan el servicio de almuerzo, que también cumplan con la frecuencia de consumo de las carnes, del grupo de los vegetales, que los chicos aprendan a comer en diferentes texturas, diferentes formas de preparación, eso en lo que tiene que ver en el menú escolar. Aparte también los asesoramos en lo que decía Marisa, el tema de las compras, muchas veces se les complica quizás en los establecimientos organizar el tema de las compras para comprar los alimentos adecuados, entonces también estamos ahí metidas en ese tema, tratando de ayudarlos un poco para que sepan elegir por el que comprar. Hay alimentos que están prohibidos dentro del programa, que no se pueden y no deben comprar en las escuelas, entonces también hacemos un poco de hincapié en eso. ¿Qué es lo prohibido? Lo que no se permite dentro del programa es todo lo que es la compra de embutidos, hamburguesas industriales, patés, picadillos, aderezos, como son mayonesas, etc. Y todo lo que es el tema de galletitas, gaseosas, y galletitas con alto contenido de grasas y sodio. Se hace como bastante hincapié en eso, que es algo que están bastante acostumbrados a consumir, y a veces tenemos un poco de esa cosa, ¿y por qué no? Y bueno, tratamos justamente como decía, que dentro del establecimiento que es un ámbito educativo, se los eduque también en lo que es la nocturidad. Tal cual, lo mismo que con los festejos, se trata de que los festejos sean cada vez más saludables, que a veces se empieza a dejar un poquito de lado todo el tema de los snacks, las gaseosas, que es como lo primero que van desde los jardines de nenes muy chiquitos, es el festejo, el encuentro para papas fritas, chicitos, y realmente son alimentos muy malos para el desarrollo de los niños, pero bueno, cuesta que lo entiendan, a veces también los padres, entonces bueno, es un trabajo, pero bueno, o sea, como que yo, se ve un gran avance realmente en los colegios, el otro día también. Y se ve un gran avance, como bien lo decía Marisa también, en casos particulares, ¿no? Chiquitos que ya tienen celiaquía desde chiquitos, u otro tipo de formas de alimentación diferentes, que ya lo empiezan a tomar como naturales, ¿no? Ellos y sus compañeros. Sí, 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 con el tema de las patologías específicas, los nenes desde muy chiquitos, justamente con la celiaquía, ellos aprenden de, incluso ellos mismos te dicen, bueno, esto no puedo, y la tienen bastante clara en ese sentido. Bueno. Sí, sí. La verdad que me dejaron callado. No, y como programa también tenemos, para comentarles, que estamos encargados de las capacitaciones de alimentación saludable y manipulación de alimentos, que se hace específicamente para el personal auxiliar de las escuelas, para los responsables de kioscos, si los hay, directivos y supervisores. O sea, uno piensa, en las escuelas tienes una escuela de jornada completa, no es que el chico se lleve su vianda para compartir y para comer, sino que, digo, implica tener auxiliares de cocina, cocineros o chefs, tener un nutricionista al lado diciendo que es lo que tiene que comprar para aportar lo mejor para los chicos, es complejo. Es complejo y a la vez un trabajo en equipo, porque el Ministerio se encarga, más allá de la partida, se encarga del asesoramiento, se encarga del recurso humano, que es el personal auxiliar, se encarga del menaje, los platitos, el plato, el vaso, todo eso pasa por el Ministerio de Educación, se encarga también de la calidad del servicio en cuanto a las instalaciones. Cuando hablamos de jornada completa, tenemos que tener en cuenta un comedor, las mesas, los bancos, es decir, la calidad también se ve en eso. Y ver los horarios, porque una cosa es en esta parte de la provincia y otra es meterte en el interior, en la cordillera, hasta donde cambia el ciclo escolar también. Exactamente, y bueno, ahí también nosotros estamos trabajando con las escuelas y también vemos el tema de la meseta, la zona sur, también por ahí se complica la accesibilidad a los alimentos. Bueno, ahí es donde trabajan las nutricionistas, ven las alternativas posibles, las directoras también hacen un gran trabajo porque se sienten acompañadas y nosotros esa es la idea, que estén acompañadas frente a ciertas dificultades. Tratamos de mantener lo cultural, se trata de mantener, por darles un ejemplo, el tema de la torta frita. O sea, culturalmente están muy acostumbrados, que nos gusta a todos la torta frita. Y nosotros sin desayunar. Bueno, y cuesta un poquito que se restrija la cantidad o la frecuencia de la torta frita. Pero bueno, no le decimos que no, la nutricionista no le dice que no. Una vez cada vez, un permitido, como dicen las nutricionistas. Una vez por hora. No, hay que destacar esto, la importancia, para muchos chicos, el comer quesos, lácteos, lo comen en este caso en las escuelas y porque después por las diferentes condiciones económicas o lo que sea, no lo pueden consumir en sus casas. Entonces, la importancia que tiene que al menos durante su periodo de escolar, donde tienen que estar concentrados, alimentados y todo, puedan estarlo. Sí, justamente porque para el tema del aprendizaje es fundamental tener una buena nutrición. Entonces, por eso es tan importante que desde el colegio les puedan brindar y al menos, mientras asisten al colegio, tener el aporte ese de calcio necesario. Exactamente. Sí, sí, sí. Y también estamos avanzando con el trabajo con los institutos de formación docente, que son los futuros docentes que van a estar en la escuela. Y comenzamos hace ya 15 días atrás con la capacitación para los futuros docentes de nivel inicial, que es la 801 de Trelew. ¿Lo hacen? También, en Trelew, se hace a través del Ministerio de Educación, con la Dirección General de Nivel Inicial y el profesorado, y nosotros, que aportamos en los profesionales. Esto va con puntaje y demás. Para personas recibidas, por ejemplo, docentes que ya estén en actividad, que no hayan tenido esta capacitación durante su proceso de formación docente, ¿también lo están dictando? Todavía estamos en un proceso de elaboración. Esta primera instancia es para los que están estudiando, los futuros egresados. Entonces, estamos ahí enseñándoles, las chicas están enseñándoles el tema de la alimentación saludable, y tenemos que tener en cuenta que hay muchos maternales. Son las futuras maestras de los maternales. Bueno, ahí también es un trabajo. Gracias por haber venido, Marisa. Pamela, regularmente acérquense. Bueno, gracias. Esta es una herramienta realmente importantísima para reflejar el trabajo que hacen y que para muchos no lo conocen. Bueno, muchas gracias. Gracias por haber venido, Marisa. Gracias por haber venido.